Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 16 Versículo 18 Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Su nombre David Que sabe tocar, aleluya Di conmigo David sabe tocar David toca lo que conviene David no toca lo que no le conviene Jóvenes hay cosas que no nos conviene tocar Jóvenes hay cosas que manchan nuestra imagen Nuestro testimonio Somos imagen y creación divina Pero hay cosas que tocamos que no nos conviene David sabe tocar Músicos Así dice el Espíritu de Dios para ustedes Que tus humanos Adoradores Salmistas Que tu garganta Que tus labios Sepan tocar y sepan cantar Y que lo que hagas Lo hagas para Dios Pero que sepas Que un día Darás cuenta a Dios por ese talento que Él te entregó ¿A dónde estás invirtiendo el talento que Dios ha puesto en tus manos? Aquel criado respondió al rey y le dijo Yo conozco a un hombre Hijo de Isaí de allá de Belén Su nombre David Pero ese joven Sabe tocar Lo hace bien Aparte de saber tocar También es valiente y vigoroso Jóvenes El David Que Dios está buscando hoy Yo sé que está aquí en este lugar Sea hombre o sea mujer Ese David Que Dios está diseñando hoy Tiene que ser valiente Jóvenes Varones y hembras No tengan miedo No tengan temores No prestes tu atención al fracaso Las cosas en Dios Aunque no te salgan bien Vuelve a intentarlo Vuelve a repetirlo Vamos Vuelve a hacerlo Sé valiente Una de las cosas que le decía Dios A Josué Y se lo repitió varias veces Fue Josué Te mando que te esfuerces Y que seas muy valiente Josué El David que yo quiero que salga hoy De esta fiesta de la juventud Es un David valiente Es un David vigoroso Es un David que sabe Hacer las cosas Para Dios Es un David Es un David que no está más pendiente De su cuerpo De su intelecto Que no está más pendiente Del yo Sino que es un David Que aparente a morir Al yo Y empieza a decir Como el apóstol Pablo Ya no vivo yo Ahora es Cristo El que está viviendo Dentro de mí Jóvenes Y si Cristo está en tu hogar Si Jesucristo está en tu vida Si Jesucristo es el centro de atracción Entonces Vas por buen camino Ese es El camino correcto El David de hoy Dice la Biblia Que el David de hoy Tiene que ser Aparte de vigoroso Tiene que ser un hombre de guerra Ya basta Ya basta jóvenes De estar mirando A los alrededores Para ver Quien habló mal de mí Si me dijo esto O aquello No vuelvo más A la iglesia Si me despreciaron Porque canté Y quizás No lo hice Con excelencia Pues ya no voy más A la iglesia Si no soy el que toca La guitarra O el bajo Si no soy el tecladista De la iglesia Entonces ya no 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 sigo más Jóvenes Necesitamos los Davide hoy Dios está buscando Un David hoy Pero ese David Que Dios está buscando hoy Aquí en Maicao Aquí en Colombia Tiene que ser Un muchacho O una muchacha De guerra De guerra Y la guerra No es contra Tu hermano Que tienes al frente Tampoco es Con el que tienes Al lado Ni con el que tienes Atrás Esta lucha Es espiritual Sabes que dice la Biblia Que no tenemos Lucha contra Sangre y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Jóvenes Tu lucha no es Contra tu compañero Tu lucha es Con el diablo Y sus demonios Satanás sabe Que le queda Poco tiempo Y tratará De hacerte Caer a tierra Tratará De vencerte Tratará De ponerte Esa lucha La carne Contra el espíritu Pero hoy Dios Necesita Jóvenes De guerra Jóvenes De guerra Donde está La juventud De guerra Que vino Esta noche A este lugar Tómale la mano Al que tienes A tu lado Como un ejército Vamos Como un ejército Levántale la mano A tu compañero Padre Mira cada mano Que se une Con esa mano Dios Estamos dispuestos Esta noche Dios A empezar De nuevo Sabemos Que te hemos Fallado Yo que estoy Predicando Sé que también He fallado Al igual que tú Quizás No soy El más Santo Quizás No soy El más Elocuente Quizás No soy Lo que estabas Esperando Esta noche Pero Dios Hace Como Él Quiere hacer Y lo mismo Que ha hecho Conmigo Con todas Mis Imperfecciones Con todas Mis Flaquezas Con todos Mis errores Ese Dios Quiere hacerlo Contigo Hoy También Ese Dios Está aquí Te está acariciando Tu rostro Y te está diciendo Necesito El David Que tiene que Enfrentar Al mundo Que tiene que Enfrentar Los vicios La droga Que tiene que Enfrentarse A los gigantes Que hoy Se levantan A la Pornografía Que tiene que Enfrentar A los temores Esos gigantes Que se levantan Para verte Destruido Pero necesitas Ser un hombre Y una mujer De guerra Necesitas Serlo Por eso Debe decirle Ven Espíritu Santo El Espíritu De Dios Quiere Transformarte El Espíritu De Dios Va a poner En ti Lo que Necesitas Ven Espíritu Santo Ven Solo El Espíritu De Dios Puede Puede guiar Tus pasos Si Ese Consolador Que está aquí Con nosotros Ese Consolador Que acaricia Tu rostro Que toma Cada lágrima Que has Derramado Esta noche Ese Consolador Que está aquí En este lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Sean Dile más fuerte, vamos ahora Todos juntos, vamos Dile ven Espíritu Santo, vamos Ven, ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo, ven 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 Sobre mí, vamos En este lugar Dile Espíritu de Dios Sobre mí, vamos ahora Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena este lugar Espíritu Santo ¿Sabes qué más dice el versículo? Aparte de que era un hombre de guerra Dice la Biblia que también era prudente en sus palabras Jóvenes Necesitamos hablar lo que conviene Necesitamos decir Lo que hemos aprendido de la palabra de Dios No te vayas de las primeras con palabras Piensa antes de hablar La Biblia dice que el sabio piensa para responder El sabio piensa para responder David sabe hablar David es prudente en sus palabras David es hermoso y esta hermosura No tiene que ver con el rostro Porque yo he conocido gente tan Fea pero tan fea Que lo único que tiene lindo es el rostro Pero lo demás es horrible No importa que no seas de rostro hermoso Pero si tienes la gracia de Dios Dios te pone esa belleza espiritual La gracia de Dios Hace falta En este tiempo Y por último El David Que Dios está buscando esta noche La David Que Dios está buscando esta noche Termina diciendo el versículo Que Dios Estaba Con él Dios ha prometido estar con nosotros Todos, todos los días Hasta el fin del mundo Y si Dios está con nosotros Empezaremos de nuevo Di conmigo fuerte Si Dios Está conmigo Está conmigo Empezaré de nuevo Empezaré de nuevo Di más fuerte conmigo Cada día Cada día Quiero empezar de nuevo Empezar de nuevo Cada día Cada día Quiero empezar de nuevo Quiero verte saltar Hoy Una nueva oportunidad El ayer es pasado Mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy Es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Viviré Cada día Como si fuera el último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recostarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Y cada día Empezar Voy a seguirte Llamarte Vivir para adorarte Tu cruz Renovarme Y seguirte Sin casarme Cada día Empezar de nuevo Vamos a ver las manos De un lado A otro Vamos ¿Dónde están las bullas? ¿Dónde están las bullas? Hoy Nuestra historia Debe continuar Aunque pasen los años Tu amor está intacto Y todo lo que tengo Hoy es un día más Me hace falta para respirar Porque es por tu sangre Que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré ¿Cómo dice? Cada día Como si fuera el último Disfrutaré Cada día Como el primero Se entregaré Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando sale De mi ventana Oye Voy a buscarte Encontrarte Tu pecho Recontrarte Mirarte Abrazarte Vivirte Regalarte Cada día Empezar de nuevo Voy a seguirte A llamarte Vivir para adorarte Tu truja Robarme Seguirme Sin cansarme Cada día Empezar de nuevo Y yo Y yo Y yo Yo quiero verlo Lo brinca Lo brinca Y yo Voy a buscarte Voy a buscarte Encontrarte Tu pecho Recontrarte Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Cada día Empezar de nuevo Voy a seguirte A llamarte Vivir para adorarte Tu truja Robarme Seguirte Sin cansarme Cada día Empezar de nuevo Ahora vamos Un paso para adelante Y dos para atrás Un paso para adelante Y dos para atrás Un paso para adelante Y dos para atrás Vamos Vamos otra vez Un paso para adelante Y dos para atrás Un paso para adelante Y dos para atrás Un paso para adelante Ahora ahí dice Y oh 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 Vamos Oh, 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 no, no Y oh, 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 oh Cada día empezar de nuevo, Miriam Voy a buscarte, encontrarte, tu picho recontarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo, Miriam Voy a seguirte, amarte, pipí para adorarte Tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Vamos otra vez Mira, mira en esto Y conmigo Señor Hoy es mi día Quiero empezar de nuevo Quiero hablar bien Quiero tocar bien Quiero conducirme en prudencia Quiero conducirme en prudencia Y quiero que tú estés conmigo Voy a buscarte, encontrarte Tu pecho, recotarme, mirarte, abrazarte Mi vida, regalarte Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte Tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Vamos otra vez Vamos para allá Arriba ¿Y cómo dice? Mueva la cabeza, mueva la cabeza, mueva la cabeza, mueva la cabeza Voy a buscarte, encontrarte, tu pecho, recotarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Voy a seguirte, de amarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme Voy a empezar de nuevo